La reunión extraordinaria de la Comisión de Energía, la ley de petróleos mexicanos, incluyeron de manera sorpresiva un adendum, donde incluían un pasivo que correspondía al rubro de prestaciones de los trabajadores. Cuando actúan de esta manera, agreden, tratan de sorprender y causan un daño al clima de diálogo y de entendimiento. Al actuar de esta manera, cierran los canales de expresión y discusión. El pasivo laboral de Pemex tiene su origen en la mala administración de la empresa de gobiernos anteriores que solo apoyaron a líderes sindicales. Para que le quede claro al pueblo de México, en Pemex existe mala administración, endeudamiento, falta de transparencia, corrupción y dispendio de los recursos. Por ejemplo, hay que revisar los excedentes de recursos que hubo en el sexenio de Vicente Fox. Pero además, hay que señalar cómo malgastó los recursos comprando toallas hasta de 5 mil pesos. Nuestra intención es la de proteger el patrimonio nacional y defender los intereses de las mexicanas y de los mexicanos. Pemex tendrá que pagar en un futuro jubilaciones, servicios funerarios, invalidez, pensiones, canasta básica, servicios médicos, prima de antigüedad y liquidaciones que le corresponden por ley a los trabajadores. No estamos en contra de las prestaciones de los trabajadores, sino de la corrupción de los malos gobiernos. Esta deuda asciende a la cantidad de 1.1 billones de pesos malos estimados para este año que corresponde a un cálculo de 120 mil millones de pesos. Esta obligación representa el reto financiero más importante de Pemex para los próximos años. Para decirlo con claridad, la permanencia de los trabajadores es un problema para la empresa. La razón es que las actividades de exploración, extracción, refinación, almacenamiento, transportación y comercialización lo realizarán empresas privadas. Ya no lo hará Pemex. En palabras claras, ya no necesitan el personal actual. Entonces, los tienen que liquidar. Por eso, necesitan que el Estado asuma esta deuda. La magnitud del problema representa un tercio del presupuesto de la Federación. Pero por si fuera poco, hay que decirle a los trabajadores de Pemex las siguientes verdades. Los van a despedir, pero no les van a pagar lo que les corresponde por ley. Ya lo señaló el secretario de Hacienda esta mañana, que la propuesta de esta ley es un buen incentivo para que Hacienda y los trabajadores acuerden una reforma en el régimen de pensiones. Argumentan que esa deuda ya es pública. Yo les digo que si esto es así, entonces, ¿por qué hay que convertirlo en deuda pública en esta ley? Y simplemente es porque están instrumentando la liquidación para correr a los trabajadores. Es mentira que estamos retomando las experiencias de otros países. El gobernador de California está en México y le recomendó al gobierno y al Congreso mexicano mano dura en la regulación de las empresas petroleras y eléctricas. En California se instrumentó un modelo basado en tres aspectos fundamentales. La separación de la cadena productiva. La creación de un mercado energético donde las empresas hacían jugosos negocios. El gobierno de California tenía la facultad legal de intervenir en el precio, incluso hasta de congelarlo. Los resultados del modelo fueron catastróficos. Los precios al consumidor se multiplicaron por 10. No se aumentó la generación de energía eléctrica y la demanda se triplificó. No se construyó ninguna generadora porque las empresas no estuvieron dispuestas a invertir a favor del medio ambiente. Pero el punto crítico se presentó en el verano del año 2000 cuando fueron necesarios algunos apagones. Se puso en riesgo el abasto de luz. Para enfrentar el problema, el gobernador de aquel entonces, Gray Davis, declaró estado de emergencia y promulgó, culminó presidente, la orden ejecutiva que obligaba a reducir el gasto de energía. El gobierno del estado de California intervino directamente y les compró la energía a las empresas para poder mantener el servicio. Porque los costos... Diputado, Marín, que me permite un segundo. ¿Con qué objeto, diputada Annalilia Garza? Sonido a la curul de la diputada Garza. Si me permite hacer una pregunta al diputado. Diputado, ¿acepta la pregunta? Sí, con todo gusto. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputado. Bueno, pues hablando de deudas y deuda pública, estábamos recordando por acá, en la última década, tanto en el espacio público como inclusive en este Congreso, hubo un gran debate sobre cómo las finanzas públicas nacionales debían asumir las pidiregas. ¿Usted ve similitud hoy en día, en este debate, con el actual de prestaciones salariales? ¿Perdón? Sí. Bueno. Se la vuelvo a deber, diputado. Es sobre la deuda pública. Diputada, con todo respeto, le pediría si la puede hacer el diputado Escobar, que fue el que le escribió y creo que no le entiende a la letra del diputado Escobar. Y si no, culmino, presidente. A ver, diputado. ¿Me permite hacer una pregunta? Culmino, presidente. Usted no pidió la palabra, diputado Escobar. Termino. Ese modelo que llevó a Estados Unidos a una crisis energética en el mismo, es el mismo que quiere instrumentar Enrique Peña Nieto, el PRI, el PAN y sus paleros. Díganle la verdad al pueblo de México y no le mientan. Diputado. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.